Bienvenidos de nuevo a Howard Legacy Hogsmeade, allá voy Los Ashwaters han dejado de molestarme Supongo que es cosa tuya Gracias, también de parte de Rosie Estamos a punto de irnos de luna de miel En cuanto le diga el señor Hill que nos hemos casado Deseame suerte Vale, yo soy de aquí Hola, la profesora Weasley dijo que tenías una idea En efecto, Dick sabe que quieres aprender sobre todo tipo de animales Y Dick ha oído recientemente rumores de un nido de fénix en una montaña cercana ¿Un nido de fénix? Me pregunto si será del fénix que mencionó El que buscan Harlow y la banda de fúticos Que mal es esta esfera de iluminación No lo dudaría Si Dick ha oído hablar de él Seguramente los malvados furtivos también Lo que significa que podría estar en peligro En ese caso, más vale que vaya a rescatarlo, ¿no? Eso cree Dick Un animal tan majestuoso No debería caer en manos tan viles Dick no sabe bien por qué Pero siente que salvar a un fénix Podría ayudar a enmendar lo sucedido con el anterior amo de Dick Dick espera que puedas encontrar el fénix Y llevarlo a la sala Donde estará a salvo Busca la cueva Está tomada por culo, pero bueno No, iremos Vente, vente, vente para acá Corre Mátalos a todos Bien, ¿quién? No voy a nadie ¿Se han matado esos? Reventado Ahí, ahí, revéntale ¡Ah! Ahí te va, ahí te va. Mierda. Confringo. Confringo. Dijindo. Arteo. Para, para, para. Confringo. ¡Hostia! Lo puedo, eh. Lo que tarda en morir, hijo de puta, eh. ¿Cómo? ¿Por qué tarda tanto en morir, hijo de puta? Cego. Parece que ser de intento. Confringo. Dipindo. Confringo. Joder, los demás costan, joder. Y este es que me voy a... Vale, no tengo nada amarillo. Voy a tomar un ataque amarillo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la coñazo! ¡¿Qué da coño?! ¡Of! ¡Como tarde Forma! Encargar la put.. ¡Qué cuñazo! Me arrepentirás. Me arrepentirás. Moradito. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Has acabado ya? Pero qué... ¡Qué lamentable! ¡Vaya! ¡Qué bochornoso! ¿No? ¡Sí! ¡Me las pagarás! ¡Bueno! ¡No! 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 ¡Nos paró los pies en Feltro! ¡Confrido! ¡Fuiste tú quien liberó a Oak! ¡Flipendo! ¡No! 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 Arreglado. ¡Ahí! 200 caminos. ¡A mí pasar! Vale, esto es para ir por algún lado, ¿no? ¿Para esta mierda, tío? ¿En serio? ¿Veo a los enemigos en rojo y me dais esa mierda? No es tu día de suerte. ¿Cómo que no? ¡Protego! No, eso no. ¡Fúlmina! 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 Oh, ya está. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? 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 hola vale, tenemos esto, tenemos esto vamos a entrar aquí se viene 8 patas ¿por qué está cerrada la puerta? yo que sé, hostia, ahí está eso vale, tenemos dos mariposas algo habrá por aquí y vale mira que hay otro tengo que cambiar no, esto no voy a cambiar por esto vale, ¿y eso dónde va? que no he visto no no, joder ¿dónde iba esto? aquí está ¿Dónde va esto? Me he perdido Aquí ya está Ahí no va Ah, está aquí esto No, esto no Eso hay que entenderlo Una cosa moví Es aquí, ¿no? Una menos Quedan dos Vale, había auto por aquí Lumos Pi, 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 pi Vale, la otra donde estaba Que la he visto hoy por ahí ¿Atra? 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 Hasta luego Se viene guerra Todo el mundo a la mierda Con Fringo Axio Diffingo Con Fringo Con Fringo Axio Diffingo O que? Eh gente hay hay Con Fringo A ver si esta vez os quedáis muertos Muertos Con Fringo Huit Está abierto ¿Esto para qué es, tío? ¡Rebelio! ¡Hasta luego! ¡Rebelio! Son tontitos, la verdad ¡Con Fringo! ¡Difindo! Demasiado tarde para que veáis vuestro error Esto es enorme Hola ¡Difindo! ¡Apcio! ¡En Fringo! ¡Esto no será otro traspiés como el de Ferro! ¡Cumplamos nuestra promesa! ¡Inferiormente! ¡No es cierto a todo nuestro campamento de la torre! ¡Apcio! 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 Perto! ¡EstruTech de nada Un puto troll Un puto troll ahí ¡Gracias!